9 a 173, boletos jugados ha ganado 253, estos son 313,70 para la exacta, 377 boletos, estos son 467,50 para la exacta, 163 los boletos, el tocho total, 4.547. En la delantera lo viene haciendo por el lado de la pista, el navarrete es Canoero, en la segunda colocación, Marquina en la cartera, lo viene haciendo Raúl en la cuarta, colocación al distinto, Marquina es Raúl, más adelante Ira Kundo, competen más a ver si son capones, los participantes van a competen con la recta opuesta, en la delantera, cabeza a cabeza, viene luchando por la primera colocación por el lado, interior de la pista, viene accionando Marquina con diferencia, Canoero en la tercera ubicación, y ganando terreno, Chisau en la caza, lo viene haciendo por la segunda colocación, viene la colocación en Star Hueso en la cuarta ubicación, los participantes van a la corte opuesta, 700 metros de competencia, Marquina es Navarrete, el navarrete es Canoero, en la tercera ubicación, rápidamente Star Hueso en la cuarta ubicación, lo hace Chisau, en la quinta ubicación del estando, lo viene haciendo Raúl y la punta completa marcador, Juanes, los participantes van a tener un contacto con el último codo, firma delantera, lo viene haciendo, el representante Martina, en la segunda colocación, por el centro de la pista, lo viene haciendo Canoero, gana terreno y poe, lado interior de la pista, en la segunda ubicación Star Hueso, en la cuarta ubicación, lo viene haciendo, épico Mancara de Cerro抓, el grupo del principal alquinto de la movilidad del ejercito, a la recta final de arreglar los últimos 400 metros de competencia, Martina firme en la guardia En la segunda colocación Martina firme en la guardia 200 metros de competencia Martina firme en la guardia En la segunda colocación Star West 150 metros de competencia Martina firme en la guardia Martina firme en la guardia